El grupo de informaciones Estuve a 7 u 8 horas trabajando con un grupo unitario de información que estaba retransmitiendo los hechos de la huerta y publicándolo mediante redes sociales, etc. Después me fui a mi casa y me encontré con un vecino del barrio, yo vivo en una lesa, muy cercita, al lado de la calle Balmes, y me encontré con un vecino, que también había intentado participar en la manifestación, pero no había podido, porque ya había entrado tarde y había intentado acceder a Plaza Cataluña y le había sido imposible, porque ya estaba bloqueado, yo le volví a acompañar, fuimos hacia allí, y bueno, la situación era súper caótica, veíamos mucho humo, y tampoco sabíamos muy bien lo que había pasado, yo sabía lo que había pasado durante la mañana, porque había estado informando, pero cómo se había desarrollado el inicio de la manifestación desde las 6 o 5 de la tarde, no lo sabía, esto ya era sobre las 7, 7 y media de la tarde, entonces intentamos acceder a Plaza Cataluña, no pudimos, nos quedamos en Rambla, Cataluña, con Gran Vía, había gente moviéndose hacia todos lados, me encontré con un amigo fotógrafo que me contó que habían disparado a este chico en el ojo, y estaba súper afectado, que así fue como yo me enteré, y bueno, mi vecino se asustó un poco, me dijo que volvía para casa, yo me quedé un rato más, porque estaba tuiteando desde mi cuenta personal, y sacando fotografías, volví a buscarle, porque yo no tenía llaves de casa, y volvimos a salir juntos, hacia la zona de Balmes, con Gran Vía, y la de arriba que es Diputación. Caminamos juntos, bajamos por Balmes, vimos que había, bueno, bastante confusión, grupos de 3, 4 personas como muy perdidas, intentando no moverse por el ensample casi sin poder hacerlo, bueno, una situación muy parecida a la anterior manifestación de estudiantes, no había cargas en ese momento, me situé en Balmes con Diputación, con mi teléfono, y estaba tuiteando, pues estamos aquí, sacando fotografías, y de repente recibí el impacto de una pelota de coma. ¿Qué es lo que puede sentir un animal cuando es cazado, cuando lo dispara? O sea, porque realmente la situación fue de, estoy aquí con mi teléfono, informando de una movilización y de una situación en mi barrio, a una calle de mi casa, y de repente recibo el impacto de un disparo, de manera totalmente injustificada, en una situación que, repito, no era de peligro, no era de confusión, o de, bueno, en la que puedes verte involucrado en algo que no está relacionado con lo que estás haciendo, etc. O sea, fue algo totalmente intencionado, y bueno, yo lo relaciono, por supuesto, con el hecho de estar con mi teléfono móvil, tomando fotografías, o haciendo uso de redes sociales para informar de la movilización. Es una sensación que no había tenido nunca, ¿no? Bueno, es bastante doloroso, pero más que el dolor, porque tuve la suerte que no fue en ninguna articulación, fue en la cara externa de la pierna, en esta zona de aquí, que fue bastante amortiguada por el músculo, entonces no, no, como digo, tuve suerte que no, si hubiese sido dos centímetros más arriba y me hubiese tocado la rodilla, pues a lo mejor estaríamos hablando de una lesión permanente, y, bueno, lo que sientes es, bueno, lo que decía es sentirse como un animal cazado, ¿no? Como alguien que no se quiere que esté ahí, y entonces se le aplica una violencia totalmente premeditada y con una justificación bastante durosa. ¿Qué siento? Bueno, siento el apoyo, sobre todo que esto es muy importante, de la gente, porque desgraciadamente he sido muchas, de la gente que ha padecido una situación similar, y lo que sentí unos días después, sobre todo después de conocer que una persona ha muerto en el País Vasco, con un impacto de pelota de goma, de barro, quiero recordar que es un disparo, o sea, esas pelotas van a la misma velocidad que una bala de un arma de flujo. Yo no podía dejar de pensar, viendo el... habréis visto imágenes bastante desagradables, qué pasaría si en lugar de darme en la zona que me ha dado, pues me da dos centímetros más arriba, me da en la cabeza o me da en la cara, como las personas a las que les ha ocurrido. Una sensación de que ha ocurrido algo que es irreversible, que no se puede paliar, que no hay algo que luego lo pueda arreglar, o sea, es algo que no tiene marcha atrás. Puede acabar con la vida de una persona, puede acabar con las oportunidades de una persona, puede acabar con... modificando y alterando totalmente la vida de una persona, la vida y su realidad. No, bueno, me recomendaron que no fuese al hospital, la gente que tenía alrededor y que me asistieron, porque, bueno, denunciaban irregularidades de la policía, de los buses de escuadra, que aprovechaban estos momentos para hacer identificaciones y para... no entiendo mucho de este tema, afortunadamente. Y entonces me quedé allí mismo y alguna de la gente que está alrededor y vecinos del barrio vieron que había una ambulancia o dos calles y se me han llevado hasta allí. Entonces entré en la ambulancia, pedí un parte médico y, bueno, me atendieron en la ambulancia. Bueno, tengo varios mensajes. Uno es más específico sobre el tema de las balas de goma, que yo creo que es algo que hay que erradicar y de una violencia de consecuencias como digo irreversibles y además que no puede estar justificado de ningún modo. Y por otro lado, y lo que me preocupa más, es esta violencia dirigida y premeditada hacia personas determinadas que están realizando actividades concretas, implicadas socialmente, evidentemente somos activistas. pero esta parte es la que me preocupa más, claro, porque yo no he recibido un disparo en la cabeza. Me preocupan las dos, pero creo que esta parte es la parte política y del fondo que deberíamos hacer todos una lectura preocupante, porque uno nunca se preocupa sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad del Estado hasta que se topa con ellas, y hasta que topa con una irregularidad y hasta que lo vive en carnes propias o de alguien conocido. Es esto que a mí no me había pasado y no lo había experimentado nunca, pues me preocupa y creo que debe preocuparnos a todos. O sea, seamos de la ideología política que seamos y nos vemos en el próximo video.